Latitud Cero, una moto aventura por Ecuador Amigos, aquí atrás mío está la cascada de Mundo Esto es por la población que acabamos de subir Que se llama Mundo que igual Y es muy bonito Hay dos caminos Uno un poquito más largo Un sendero fácil de caminar Y nos venimos nosotros por uno que es más rápido Más corto Pero es realmente una travesía entre la montaña Fue totalmente una experiencia inolvidable Tenemos el lodo hasta las rodillas Pero como les digo Esa es una parte que los guías nos trajeron Para venir más rápido La otra parte que es un poco más larga Es una caminata de aproximadamente una hora Totalmente sencilla Todo el mundo la puede caminar Esto como ven Podemos caminar realmente directo Hacia la quede del agua Si es que no les molesta mojarse O si vienen para eso El agua está bastante fría Eso sí Pero es bastante lindo Yo les recomiendo mucho que vengan y lo conozcan Esto Vamos a seguir recurriendo al Cantón de Patate Y ver todo lo que nos tiene para ofrecer Esto es Latitud Cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Latitud Cero Amigos de Latitud Cero Otra parte importante que podemos ir descubriendo en el país Es todas esas personas que van haciendo artesanías Que van haciendo diferentes representaciones artísticas de manera ancestral Y estamos con el profesor Alirio Rodríguez ¿Qué tal señor? ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días Agradezco y felicito que hayan venido La Latitud Cero Hacer un reportaje de mi humilde trabajo Para mí es una satisfacción ser un fiel representante de mi tierra Y gracias a Dios me ha puesto este arte en mi persona Yo no conozco un maestro, ni conocido, ni un taller Es por eso que yo poco a poco voy perfeccionando Yo mismo tengo mis fallas, todo Pero así voy perfeccionando Cortando los dedos, tantas cosas Pero hay imaginación mía Todo lo que yo creo Y que va a llegar al gusto de los visitantes O de los turistas Y yo sigo así Esa es una propia inspiración Nos hace súper interesante lo que dice el maestro Que él ha aprendido empíricamente Y ahora él es un maestro Y tiene alumnos que están aquí con nosotros acompañándonos Y es importante Yo quisiera preguntarle por qué las aves ¿Estas todas son aves representativas de la zona? Sí, exactamente Yo pasé casi unos dos años de capacitación Soy guía de aviturismo Soy experto en aves Y gracias a Dios Yo hago de todo Pero ahora que me gustan las aves Trato de hacer aves Pero aves nativas Que hay en nuestro Iba Yanganates Ah, qué bueno Me gustaría también hablar un poquito con los alumnos A ver, vente para acá ¿Cómo te llamas? Cristina Maribel Díaz Díaz Estamos con Cristina Hola Cristina ¿Cuántos tiempos llevas haciendo esto? Tres meses ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Las aves ¿Las aves? ¿Y se te hace difícil? Un poco ¿Y qué te dicen sus papis? Que está muy bonito Qué bueno Y a ver amigos Los niños Incentivados Hablarte ¿Quién más quiere? Ven conmigo ¿Cómo te llamas? Junior Ariel Murillo Crespo ¿Cómo estás Junior? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer? Los yugos ¿Los yugos? ¿Cuáles son los yugos? A ver, muéstrame uno ¿Y eso cuánto tiempo te tarda hacer uno de esos? Dos días ¿Dos días nada más? ¿Y también después lo pintas? Sí ¿Y de qué color le pintas? Café Muy bien Pues ya lo tienen amigos míos En todo el país podemos encontrar personas que están inspirando la cuestión turística Y también la cuestión artística Entonces es muy importante Yo les recomiendo mucho que se vengan a Patate Descubran todas estas zonas Pónganse en contacto tanto con la alcaldía Si es que quieren localizar a todas estas personas maravillosas Y poder adquirir su arte Vamos a seguir recorriendo a esto que es Patate Aquí en Latitud Cero Y bueno, no se despeguen de pantalla Los invitamos a conocer Cuatu en el plantón Patate ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Ah! Amigos, no le cambien, ya seguimos con más de esto que es Latitud Cero.